Esto es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando comemos coco. Y pensar que toda mi vida lo comía sin saber nada de lo que pasaba, hasta ahora. Si te interesan los temas sobre salud y recetas naturales, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. El coco es un alimento funcional por excelencia. Todos sus derivados tienen acciones importantes que contribuyen a la salud de nuestro cuerpo. El coco es rico en compuestos fenólicos, antioxidantes que actúan contra los radicales libres. El coco ayuda a relajar los nervios y los músculos, bajar el nivel de presión arterial, controlar el azúcar en la sangre, produce un perfil de lípido más saludable, contribuye a la inmunidad, reduce la inflamación de las articulaciones y ayuda en el adelgazamiento. Formas de consumir el coco Todo es útil en este fruto. El agua de coco La masa La leche de coco El aceite de coco, entre otros. Dime en los comentarios en cuál de estas formas consumes tú el coco. Hoy te voy a compartir los beneficios que nos ofrece el coco para nuestra salud en cada una de estas formas de consumo. Además de decirte todo lo que le hace a nuestro cuerpo comer la masa de coco seco. Así que si quieres aprender algo nuevo hoy que de seguro no conocías, te invito a que te quedes hasta el final de este video. No puedes perderte ningún detalle, el contenido de hoy está buenísimo. Empecemos. Agua de coco El agua de coco es una excelente fuente de minerales, especialmente potasio, calcio, magnesio, así como el selenio, yodo, azufre, manganeso, ácidos, enzima, fitronutrientes, aminoácidos orgánicos y vitamina C. Tiene hidratantes, mineralizantes, diurético, antioxidante y evita los calambres. El agua de coco mejora la función intestinal, posee pocas calorías, una media de 40 calorías por vaso. No te quedes con esta información solo para ti, comparte justo ahora con los demás, también le gustará saber esto, te lo aseguro. Aceite de coco Un hecho interesante en el aspecto nutricional del aceite de coco es que, aunque contiene un alto nivel de grasas saturadas, 90% composición de su uso, que están básicamente formadas por ácidos grasos de cadena corta y media, estos no se almacenan por el cuerpo y proporcionan energía inmediata. La grasa del coco es rica en ácido láurico, 50% del total de lípidos, con propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales. Este ácido graso activa el sistema inmunológico y aumenta la capacidad de combatir enfermedades. Una de las acciones del ácido láurico es el mantenimiento de la elasticidad de los vasos sanguíneos, además de barrer los depósitos de colesterol y los otros desechos metabólicos, dejando los vasos limpios, lo que contribuye a reducir el riesgo de arterioclerosis y enfermedades cardíacas. Puede ser utilizado en la preparación de alimentos, consumido al natural o añadido en vitaminas y batidos. Leche de coco La leche de coco es rica en grasa saturada sana que el cuerpo fácilmente rompe y se utiliza como fuente de energía. Las investigaciones muestran que las personas que consumen leche de coco tienen bajas tasas de enfermedad cardíaca. La leche extraída de la pulpa del coco contiene ácido láurico, potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro, selenio, sodio, proteínas y vitaminas C, E, B1, B3, B5 y B6. Es una leche cremosa, sin lactosa, mejora la digestión y puede aliviar los síntomas de hiperacidez, úlceras y reflujo. Beneficios del coco seco El coco seco es una fuente de fibras muy importantes para nuestro organismo. Su ingestión puede ayudar en el funcionamiento del intestino, además de dar sensación de saciedad. La insulina es una grasa que suele colocarse en nuestra región abdominal y es muy nociva para nuestra salud. Ingiriendo el coco seco, sus fibras evitan la producción excesiva de esa grasa. El coco todavía posee grasas buenas que aumentan el nivel de energía que poseemos en nuestro organismo, controlando la presión arterial y los niveles de colesterol de nuestra sangre. Podemos observar que el coco seco posee diversos beneficios y propiedades. Cuando se habla de su valor nutricional, el coco seco posee un promedio de 60 calorías, siendo 83% de grasa, 13% de carbohidratos y un 4% de proteínas, pesando en promedio 400 gramos. Por más que la mayor parte de su composición sea de grasa, se considera una buena grasa. Basta con hacer referencia al aceite de coco, que es una excelente alternativa para sustituir el aceite. La ingestión de coco seco durante la dieta es un gran aliado en la pérdida de peso, ya que el coco seco no engorda cuando se introduce de manera correcta, porque este nos mantiene saciados. Es importante recordar que para que el coco sea adelgazante, es necesario que lo compres natural y no con azúcar, como se vende en algunos lugares. La cantidad indicada de su consumo es un cuarto de la pulpa del coco seco, 50 gramos a la hora de la merienda. El coco definitivamente es muy fácil de usar y debe tener un lugar en su menú diario. Cocine con aceite de coco para dejar sus alimentos más sanos. La leche de coco puede sustituir la leche y la crema de leche en las recetas. Ahora me gustaría saber desde qué país estás viendo este video justo ahora, así conoceré desde dónde apoyas mi contenido. Y si prefieres no comentar, entonces déjame el emoji de un coco en los comentarios, para saber que viste el video hasta aquí. Recuerda compartir esta información y suscribirte a este canal. Ahora te dejo con algunos consejos que pueden ser de tu interés. Hasta luego, que Dios se les bendiga. La información que ofrecemos en este canal no sustituye a la de un especialista en la salud, ni tampoco a sus tratamientos médicos. Visite a su médico en cualquier caso, ya que el médico es quien tiene toda la autoridad en materia de salud.